Los pobres sólo pueden ser ricos si aplican estos pasos para despertar a su gigante interior. ¿Alguna vez te has preguntado si existe un secreto para que los pobres se conviertan en ricos? Déjame contarte como lo que un hombre descubrió. Un conjunto de pasos que despertaron a su gigante interior. Hoy, te revelaré esos pasos y cómo tú también puedes aplicarlos para cambiar tu destino financiero. ¿Alguna vez has sentido que estás destinado a más? ¿Pero no sabes cómo alcanzarlo? Hoy es el día en que todo puede cambiar. Tony Robbins nos enseña que dentro de cada uno de nosotros hay un gigante dormido. Listo para despertar y conquistar cualquier desafío financiero. En este video, te guiaré a través de cuatro pasos cruciales que te ayudarán a liberar tu potencial y transformar tu realidad económica. No te pierdas esta oportunidad de cambiar tu vida. Estos no son simples trucos. Sino cambios fundamentales en la manera de pensar y actuar que pueden liberarte de las cadenas de la pobreza y llevarte a una riqueza duradera. Así que dale me gusta, suscríbete al canal, escribe en los comentarios tu objetivo económico más cercano e iniciamos al instante. Paso 1. Define con claridad lo que realmente quieres. Establecer metas claras y específicas es el primer y crucial paso para despertar al gigante interior y lograr cualquier forma de éxito, incluido el financiero. Este paso es más que simplemente decir que quieres ser rico o feliz. Es definir con precisión qué significan esos términos para ti. Por ejemplo, en lugar de simplemente desear ser rico, podrías establecer un objetivo de ahorrar mil dólares en los próximos cinco años. De manera similar, la felicidad podría traducirse en trabajar menos horas para pasar más tiempo con la familia o lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Especificar tus metas con claridad tiene un profundo efecto motivador, ya que te proporciona un destino claro al que aspirar y un medio para medir tu progreso. Sin una meta clara, es fácil desviarse o perderse en actividades que no contribuyen significativamente a lo que realmente deseas lograr. Las metas vagas son menos inspiradoras y más difíciles de alcanzar porque no ofrecen un punto de referencia firme para tomar decisiones o evaluar el éxito. El no establecer metas claras puede conducir a la dispersión de esfuerzos y a la frustración. Sin un objetivo definido, es fácil quedarse atrapado en la rutina diaria sin avanzar hacia lo que verdaderamente deseas. Esto puede llevar a una sensación de estancamiento y falta de realización personal, además de posibles repercusiones en tu bienestar emocional y financiero. Sin un plan claro, también es más difícil tomar decisiones financieras informadas, ya que no tienes un marco para evaluar cómo tus elecciones afectan tus objetivos a largo plazo. Para implementar este paso efectivamente, comienza por tomar un momento para reflexionar profundamente sobre tus verdaderos deseos. Anota tus metas en un papel, siendo lo más específico posible. Utiliza números y fechas para añadir precisión. Una vez que tengas tus metas bien definidas, desglosa cada una en pequeños pasos o hitos. Esto no solo hace que el objetivo sea más manejable, sino que también te proporciona claros indicadores de progreso. Revisa y ajusta estas metas regularmente para asegurarte de que siguen siendo relevantes y motivadoras a medida que cambian tus circunstancias o adquieres más información y experiencia. Paso 2. Toma acción. Entender y decidir lo que quieres en la vida es el primer paso esencial, pero para que cualquier transformación suceda, el siguiente paso crítico es tomar acción. Tony Robbins recalca que el verdadero potencial y poder se activan cuando transformamos nuestros deseos y decisiones en acciones concretas. Este paso va más allá de meros deseos, requiere que apliques esfuerzos deliberados y consistentes hacia tus objetivos. Esto puede incluir desde establecer y seguir un calendario diario que refleje tus prioridades hasta realizar cursos que te capaciten en habilidades que te acerquen a tus metas profesionales y personales. Tomar acción efectiva significa identificar y ejecutar tareas específicas que te acerquen directamente a tus metas. Por ejemplo, si tu meta es mejorar tu situación financiera, las acciones podrían incluir crear un presupuesto detallado, reducir gastos innecesarios, incrementar tus ahorros o invertir en cursos sobre finanzas personales. Cada paso que das debe ser intencional y orientado hacia el resultado deseado. Tony Robbins sugiere que la acción no solo debe ser reactiva, sino proactiva, debes buscar activamente nuevas oportunidades y no simplemente responder a las circunstancias a medida que surjan. Sin embargo, no tomar acción puede dejarte atrapado en el mismo lugar sin avance hacia tus aspiraciones. El estancamiento puede generar frustración, baja autoestima y, en casos relacionados con finanzas, puede llevar a una situación económica precaria sin mejora a la vista. La inacción a menudo es alimentada por el miedo, la indecisión o la procrastinación. En el contexto de la gestión financiera, no tomar las medidas necesarias para controlar y mejorar tus finanzas puede resultar en deudas crecientes, ahorros insuficientes para la jubilación y oportunidades perdidas de inversión. Para poner en práctica este paso de manera efectiva, comienza por establecer pequeñas metas diarias o semanales que te acerquen a tus metas más grandes. Rompe las grandes aspiraciones en tareas pequeñas y manejables que puedas realizar regularmente. Esto te ayudará a mantener la motivación y a sentir un sentido de progreso constante. Además, mantén un diario de tus actividades y logros. Esto no solo te ayudará a mantener el rumbo, sino que también te ofrecerá un registro tangible de tu progreso. Paso 3. Observa que funciona y que no. El tercer paso crucial descrito por Tony Robbins en despertando al gigante interior es observar y evaluar constantemente los resultados de tus acciones. Este proceso de observación y ajuste es fundamental para cualquier intento de mejora personal o financiera. A medida que implementas diferentes estrategias para alcanzar tus metas, es vital medir su eficacia. Esto te permite saber qué tácticas están funcionando y cuáles no, y te proporciona la información necesaria para optimizar tus esfuerzos. Si descubres que ciertas acciones producen buenos resultados, puedes concentrar más recursos en ellas para maximizar tu progreso. Si algo no está funcionando, esta observación te da la oportunidad de reevaluar y ajustar tu enfoque antes de que incurras en más pérdidas de tiempo o dinero. Implementar este paso de observación y ajuste favorece enormemente tu progreso hacia cualquier objetivo. Primero, te ayuda a ser más eficiente con tus recursos, asegurando que tu tiempo, dinero y energía se inviertan en actividades que realmente contribuyan a tus metas. Además, este enfoque minimiza la frustración y la desmotivación que pueden surgir de persistir en estrategias ineficaces. Al ajustar tu enfoque de acuerdo con lo que funciona, mantienes un impulso positivo y te sientes empoderado al ver resultados tangibles, lo que a su vez alimenta tu motivación para seguir adelante. No emplear este paso puede llevarte a un ciclo de repetición de errores sin fin. Sin un proceso de evaluación regular, podrías encontrarte gastando tiempo y dinero en tácticas que no contribuyen a tus metas, lo que no solo retrasa tu progreso, sino que también puede erosionar tu confianza y tus finanzas. Ignorar la necesidad de ajustes oportunos puede atraparte en métodos que una vez funcionaron, pero que han dejado de ser efectivos debido a cambios en el mercado o en tus circunstancias personales. Para implementar efectivamente este paso, comienza desarrollando un sistema para monitorear y revisar tus actividades regularmente. Esto podría implicar establecer revisiones semanales o mensuales de tus finanzas o realizar un análisis más profundo cada trimestre. Utiliza herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones financieras o diarios de progreso para llevar un registro detallado de tus acciones y sus resultados. Sé honesto y crítico en tu evaluación y no tengas miedo de hacer cambios, incluso si eso significa abandonar un camino en el que has invertido mucho. Recuerda, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales para alcanzar y mantener el éxito en cualquier aspecto de la vida. Paso 4. Cambia tu enfoque si es necesario. El cuarto paso esencial que Tony Robbins destaca en Despertando al Gigante Interior es la habilidad de cambiar de enfoque cuando la situación no requiera. Esta flexibilidad es clave en un mundo en constante cambio, donde lo que funcionaba ayer puede no ser efectivo hoy. La habilidad para adaptar tus estrategias y métodos te permite responder dinámicamente a los desafíos y oportunidades, maximizando tus posibilidades de éxito. Cuando te das cuenta de que tus acciones no están produciendo los resultados esperados, ser proactivo y dispuesto a hacer cambios significativos puede marcar la diferencia entre alcanzar tus metas o quedarte atrás. El poder de cambiar de enfoque radica en su capacidad para mantenerte relevante y efectivo en tus esfuerzos. Por ejemplo, si tus inversiones no están generando el retorno esperado, cambiar tu estrategia de inversión podría evitar pérdidas mayores y abrir nuevas oportunidades de crecimiento. De manera similar, en tu carrera profesional, si descubres que tu trayectoria actual no te llevará a donde quieres llegar, adquirir nuevas habilidades o cambiar de industria podría ser necesario para avanzar. La falta de disposición para adaptar tu enfoque puede llevar a un estancamiento significativo. Mantenerse rígidamente adherido a un plan que no está funcionando consume recursos valiosos como tiempo y dinero y puede desmotivar al no ver progreso. Esto es especialmente peligroso en las finanzas, donde el mercado puede evolucionar rápidamente y las estrategias obsoletas pueden llevar a pérdidas significativas. Para implementar efectivamente la capacidad de cambiar de enfoque, debes mantener una mente abierta y estar constantemente evaluando tus progresos hacia tus metas. Establece puntos de revisión regulares en tu calendario donde puedas evaluar tus estrategias y su efectividad. Durante estas revisiones, pregunta críticamente si estás en el camino hacia tus metas y, si no, considera que necesita cambiar. No tengas miedo de buscar asesoramiento externo. A veces, una perspectiva fresca puede ofrecer soluciones que no habías considerado. En última instancia, la clave para cambiar de enfoque efectivamente es ser decidido pero flexible. Establece metas claras, pero sé flexible en cómo alcanzarlas. Al mantener esta adaptabilidad, no solo mejorarás tu capacidad para alcanzar tus objetivos, sino que también te convertirás en una persona más capaz y preparada para enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Aplicar estos cuatro pasos estratégicos puede ser un cambio radical en tu camino hacia la superación de la pobreza y el logro de la estabilidad financiera. Al definir tus metas con claridad, tomar acción decisiva, observar y ajustar tus métodos, y estar dispuesto a cambiar tu enfoque según sea necesario, te posicionas para no solo enfrentar sino dominar cualquier reto financiero. Estos pasos propuestos por Tony Robinson despertando al gigante interior no son solo teoría, son acciones prácticas probadas que pueden transformar tu vida financiera desde la raíz. Al poner en práctica estos principios, estarás no solo trabajando hacia la riqueza, sino también cultivando un espíritu resiliente y adaptativo que es esencial en cualquier aspecto de la vida. Te ánimo a que pruebes estos pasos y comentes cuál te ha resonado más y cómo planeas implementarlo en tu vida. Tu viaje hacia la superación de la pobreza y hacia una vida de abundancia empieza ahora. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y próximamente voy a publicar un video para que aprendas cómo ganar en un mes lo que ganas en un año.